Maxi, Maxi Choc de Vega Baja, ahí lo tenemos para su primer pase de prueba ¡Diaulo! ¡Diaulo! ¡Con un tiempo de 3.18! ¡3.18! ¡3.18 quitando! ¡89 millas! ¡Los huesos! ¡No lo salimos nunca! ¡Lo controla a tiempo! ¡Lo controla a tiempo! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Otro paso más allá mismo! ¡Chimla vieja en la casa! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡No hay problema! Problemas de dirección, mi gente, se llevó la foto celda, 3, 6, 4, 61 millas. El último pase para Hueso, contigo por delante, vamos a ver. 3, 36 a 98 millas, 3, 3, 6, a 98 millas. 3, 36 a 98, y un drift allá abajo, 1, 42, no pegó, mi gente. 1, 4, 2 en los 60. 2, 3, 3, 6, a 98 millas, 3, 3, 6, a 98 millas. 1, 4, 2 en los 60. 2, 3 en el juego en esta carrera, señores. A darle como la venta que nos tian, a los cerradores, en esta carrera. 2, 3, 6, a 98 millas. 1, 4, 3, 7, 8, 4. 1, 4, 3, 7, 8, 8, 9. 1, 2, 3, 8, 9. 1, 2, 3, 8, 9. 2, 3, 9. 1, 2, 3, 9. ¡Y un 8! ¡Con 3.58! ¡3.58 ganador de sus 3.75! ¡De la agencia de Marcha Racing! ¡De Carrerón en la madre! ¡Wow! ¡No! ¡No es la generación y el negativo! ¡No es la generación y el negativo de la nueva generación para el tercer lugar! ¡Negativo de la nueva generación! ¡3.44! ¡3.44! ¡96 millas para el club Mercer! ¡1.44! ¡1.44 de sus 60 que! ¡1.44! ¡1.44! ¡1.44! ¡3.27! ¡Nómago! ¡3.27! ¡9.99 millas para el New Ernesto! ¡Eva Rayo! ¡1.28! ¡1.28! ¡1.50! ¡1.29! ¡1.30! ¡3.46! ¡3.40! ¡1.29! ¡1.26! ¡1.27! ¡3.27! ¡2.27! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pues eso está bien Henry, vamos allá, vale, vale, como activa. ¡Gracias! 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 ¡Y eso no le va a cantar, porque se fue, se le brotó! ¡Gracias! 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 ¡Woohoo! ¡Woohoo!